Lo que estamos viendo es como estas pequeñas mangostas se acercan al calao, cuando de repente uno cae patas arriba, debido a la inmovilidad tónica. Este es un comportamiento mediante el cual una amplia gama de animales simulan estar muertos fingiendo catalepsia o inmovilidad, ya que algunos animales solo se alimentan de carne viva o son susceptibles a la confusión o la distracción. A este proceso de hacerse el muertito se le conoce como tanatosis y es una ventaja evolutiva bastante curiosa, pero igual se los comen. Fin.